¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo video de Contenestake 2! Y hoy, chicos y chicas, vamos a reaccionar a las jugadas más inteligentes que han habido en este juego. Así que nada, vamos al lío. Acaba de disputarse este evento, la Blast Premier. Y vamos a ver qué es lo que hacen aquí. Saltar con la MP9. Está roto de cojones, según el comentarista. O sea, creo que es la primera vez que veo eso, ¿no? No sé si está haciendo el juego. ¿Vale, Messi? Ok. ¡Ay, Dios! ¿Le da tiempo? No creo. ¡No me jodas! ¿Qué hace dándose la vuelta, James? ¿Qué quiere guardar en la VP antes que gana la ronda el cabrón? ¡James está flipando! Pero, tío, asegúrate. ¡Ay, Dios mío! Bueno, tendría claro, James. Bueno, un error. Puede pasar. Vamos a ver. Está aquí lurkeando el pibe. Vale, tiene a uno. El caso es, aquí... Vale, tiene doble skill perfecto, tío. Trigger, Discipline, perfecto para llevarse una doble y no solo una kill, ¿no? Vale. Atalá. No coge la bomba. A ver, Molly. A tomar por culo en la VP. Claro. Está tirando todas las armas. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Các a laikan! ¡Quién! ¡你的認識! ¡ Choose! ¡Aín! ¡Vamos! ¡A妳! ¡Qué bien! ¡Aî DAMI! ¡Aia! ¡Es bueno! porque van a ganar una eco los de furia y lo que hace es o puede llevar mi aca voy a intentar ganar la ronda pero el resto de armas ni de absoluta coña y este lo hemos visto ya rompe el humo y se lleva un colateral muy bien tío cosa que veremos próximamente muchísimo más vale se van a dar la bomba de B imagina que da la vuelta vale la está plantando a ver cómo la juega ostia ese rete va a pusear porque cree que le están dando la vuelta que barbaridad que barbaridad que bien jugada ha saltado no sé si aposta y en base a eso ha dicho me espero que el de la vuelta y lo mato que bien jugada loco vale va todo corriendo tú y lleva la doble y no sé si ponida a alguien que bien hecho no tenía ni ki y consiguen dos sacas la maestría del baite o no se queda en el pixel y disparará no se queda en el humo vale está moviendo bien se esconden sacos y doy por hecho que alguien picara por rampa ahí le tenemos que hace falta el segundo la habilita con la flash así que tiene que estar corta ahí lo tenemos bueno que ride por eso si uno de los mejores jugadores del mundo no no sé si alguna vez ha sido mvp o sea hltv el primer puesto sobre todo los primeros años que alguien me lo me lo diga en comentarios vale esto es un fake smoke dice y no se lo esperan ni de coña hostias bueno tomamos pues apuntes no rompe el humo y tacata muy fácil debería dar asistencia no el juego por romper un humo y que se lleve una kill hostia que buen busteo trajo todo el doble rompe y pica para arriba muy listo tío muy listo porque supongo que cuando lo rompes la gente apuntará abajo más que otra cosa y no más de lo mismo como le gusta por ese como le gusta una mecánica la de romper el humo que antes estaba como muy criticada pero yo creo que ahora todo el mundo le gusta no o sea eso que le hecha los hemos visto varias veces ojito el triple busteo no de larga está viendo pero no puede disparar vale ahora sí se lleva la kill lo celebra dobles vale uno para uno es raro ver a dupree en heroic eh y a device ahí en astralis separados dupree el único jugador de la historia si no me equivoco que ha ganado cuatro majors barbaridad eh poco ha conseguido tres con astralis y uno con vitality hay quien le va a hacer más listo aquí no vale no se lo espera atrás ni de coña se mete en el humo hostias que bonito es ver esto en verdad es raro pero bonito no se lo espera ni de coña que bien tío y a device diciendo bueno o me la ha jugado y si what it is ya sabe como es el como le gusta que ni es la tech nine eh vale tiene uno en medio cuando hay pena agresivo que ni tiene que haber alguien por aquí él lo sabe lo sabe que tiene que haber alguien por aquí dale ahí le tienes mata al que rota le queda vpct y uno en main trae al de main o sea que el último es a vp cuando la toca rompe el humo y se lo hace que bueno ese cabrón y encima coge una vp y a ronda de partido ah que se le ha quedado la vp arriba vale bueno pues él la tiene easy tío yo con las granadas tengo muy mala puntería la peña las domina no sé si de alguna forma vosotros las practicáis de alguna manera vale ok lo ha dicho mete a la flash se lo hace cegado en la vp y consigue la ronda y el 6 a 0 joder que te ganen 5 a 0 y te hagan esa jugada tiene que picar que no veas vamos a ver señor buck con que nos deleita ¿sabes que hay uno en palas? vale un OCT pues no había nada de palas ¿no? ¿a ver toda la vuelta? está plantada para sí yo creo que puede hacerlo vale que sea que está cerca se la come entera y también la granada madre mía vale lanza flash no es la mejor de la historia la verdad vale se va a hacer la ronda para echarle esa puta flash a ver no jodas no se la cree tío no se la cree el Ness Ness está mirale la cara que ha puesto tío que huevo se carga poco le queda por hacer y ha dicho me la juego ya salió bien no le gusta siempre tener a alguien siempre ahí que esté alto que para romper el humo que bien vale mata el que rota el 6 hace fuerte oh se hace sí no le da tiempo a plantar no le da tiempo a plantar hostia se ha hecho internacional el cabrón vale interesante salir a veces antes de que pete la flash porque el enemigo no se lo espera ni de coña lo vas a ver girado como sales de aquí pegando dos taps ¿no? dos balas una que ni que hace tirando el aglow que es el cabrón en fin chicos y chicas con esto acabamos el vídeo del día de hoy hemos aprendido un montón así que espero de corazón que os haya gustado el vídeo y si ha sido así realmente botón de like no olvidéis suscribiros y nos vemos mañana con mucho más un saludo y hasta la próxima chao chao agrah chao chao ¡Suscríbete al canal!